¡Vamos a continuar nosotros en la actualidad! Ustedes saben que los días viernes, prácticamente casi todos los días viernes, hay espectáculos musicales en el playón municipal de la localidad de Los Cocos. Y siempre con mucho éxito porque participa muchísimo la gente, la pasan realmente muy, muy bien. En esta oportunidad estuvo presente el viernes pasado este excelente músico que es Uber Amato. Toda música de Córdoba, cumbia, cuarteto, para disfrutar y pasarla muy bien. Lo vamos a escuchar a Uber Amato que tenía este diálogo relacionado justamente con la presentación en Los Cocos el pasado viernes. Un pasito para atrás, y chucu, chucu, para atrás, y chucu, chucu, para atrás, y chucu, chucu, para atrás. ¡Vamos, vamos! Chucu, 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 chucu… ¡Eso! ¡Con alegría, con alegría a Los Cocos! ¡Revíjese! Bueno, es un clásico de todos los viernes, este espectáculo musical bailable en el playón justamente de la Municipalidad de Los Cocos. Bueno, la presencia estelar de Uber Amato y todo su grupo en pleno y la gente lo está disfrutando. Uber, bienvenido a Los Cocos, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas noches, estamos muy felices por esta gran invitación. Agradecido a la gente por la forma que nos están recibiendo, por la invitación de Arnaldo, la gente de la Municipalidad que realmente nos atendió muy bien. Y bueno, nosotros en cada presentación tratamos de dar lo mejor para que la gente se enganche y la disfrute, ¿no? Bueno, qué mejor manera de terminar enero porque estamos terminando. Empezando ya febrero con la presencia de Uber, la gente lo disfruta, Arnaldo. Sí, la verdad que estamos contentísimos, un lujo para Los Cocos tener este tipo de eventos. La verdad que una persona que viene trabajando muchísimo y muy conocida en todo lo que es la movida de Córdoba. Así que, bueno, la verdad que es un lujo que nos estamos dando hoy. Bueno, también cantante, el maestro lo hace muy bien. Bueno, muchas gracias, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, gracias por todo. Bueno, contame un poquito de grupo, cuándo te sumaste, cómo nació, los proyectos. Ya me lo va a contar también Uber. Sí, yo sumé hace cuatro años, vamos a full, de poco, de abajo, así que, tranquilo, mamá. Bueno, maestro, ¿su mejor momento, me parece, con la música, ¿no?, popular cordobesa? Como lo decía el compañero, la vamos haciendo bien de abajo, disfrutamos en cada momento, aprovechamos cada oportunidad que tenemos, nos vamos manejando por toda la provincia, por donde podemos llegar, lo que es el interior y todas las provincias que nos invitan. Este fin de semana, de acá mañana, nos estamos yendo ya para el Festival del Canto y la Poesía, en Villa María del Río Seco. El fin de semana que viene, nos vamos a Santiago del Estero, Loreto, así que, donde nos dan una oportunidad, allá estamos, tratando de llevar música, alegría. Bueno, felices, ¿eh? La música cordobesa que hace bailar, hace bailar todo, acompañado siempre por un fernetito, ¿no? ¿Está bien eso? Totalmente, sin fernet no hay cuarteto, es una unión totalmente exacta, ¿viste? Entonces, podemos disfrutar, bailar, estar bien, compartir con amigos, es la esencia del cuarteto, alegría y compartir con amigos. Bueno, la familia Amato dice mucho, ¿no? En la provincia. Sí, tal cual, el referente de mi hermano es tan importante para mi carrera y a nivel Córdoba, una persona con una trayectoria de 20 años de música, pasando por lugares tan importantes como lo que fue Trulala, y bueno, lo que él hace hoy en día y lo que convoca, realmente es digno de seguir. ¿Proyectos para el resto del año? ¿Muchos? Sí, sí, ya volvé a grabar, en noviembre sacamos el CD y seguimos sonando, el tercer material, y bueno, si Dios quiere, ya para mayo volvemos a grabar de vuelta, bueno, con Rodrigo, con la otra voz, y bueno, tratando siempre, tratando de sumar y contagiar lo que hacemos, ¿no? Con gusto. Te aprovecho, Arnaldo, ya tenés en vista el viernes que viene, el primer viernes de espectáculo de febrero. Sí, ya está definido los dos viernes próximos, el viernes que viene está Diego Guzmán, y el ballet de Marisa y Walter Serrano, con el espectáculo América, que es un viaje musical y de danza desde Canadá hasta Argentina, y el viernes 14 estamos con La Noche Retro y Nahuam. Qué bueno, está invitado, Uberé, si se quiere, se engancha. Totalmente, a escuchar a bailar, siempre hay grandes artistas, y bueno, es lindo compartir y que sea bien variado para que la gente disfrute para todos los gustos. Un lujo, ¿eh? Arnaldo, cantante. Lo bueno, que una persona se preocupe así, por el pueblo quiere que haya espectáculo en el pueblo, me parece un ejemplo. Bueno, ahora parece que viene el Intendente a bailar, hace que el UCI la rompe, ¿eh? Volvemos de vuelta el trencito para el Intendente. Muchísimas gracias a ustedes.